Un humilde reciclador murió tras ser alcanzado por un proyectil. Según testigos, cuatro sujetos en moto se enfrentaron a balazos por el cobro de cupos esta madrugada. La guerra por el cobro de cupos en Gamarra, al parecer, sigue sembrando el terror en la victoria. Esta vez un reciclador habría fallecido producto del impacto de una bala perdida en la cabeza. Esto después que cuatro sujetos a bordo de dos motos realizaran más de 10 disparos contra los ocupantes de un auto en la cuadra 3 del Girón Gamarra. La policía logró detener a cuatro personas sospechosas de estos hechos, luego de una intensa persecución por las calles del distrito, que incluso también generó una abaracera entre agentes del escuadrón de emergencias en la zona de Manzanilla. La víctima fue llevada al hospital 2 de mayo, pero lamentablemente llegó cadáver. Sí, el señor recoge basura, se le ve varias veces a la semana acá. Ya cuando Gamarra cierra ya sabe que hay gente que viene y recoge. Hace dos días también se generaron incidentes similares en el emporio comercial de Gamarra. Vecinos están seguros que esto volverá a suceder, ya que el cobro de cupos entre comerciantes informales continúa. Dicen que es gente de Barrios Altos, dicen que es gente de allá, de allá, porque al final todos tienen problemas con todos y eso es lo que pasa. Pero ellos pasan y van a volver a pasar, porque no creo que hayan venido por el señor, que en paz descanse. En el lugar se lograba apreciar varios casquillos de bala e impactos en algunos negocios. La policía ya investiga este hecho que pudo acabar con la vida de muchos más inocentes.